Bueno, vamos a continuar con la estructura de función celular hablando de las organelas membranosas. Primero vamos a hablar de los ribosomas, que son las organelas más pequeñas del citoplasma. Son visibles solamente al microscopio electrónico, formado por dos subunidades, una pequeña y otra grande. Cada una de ellas constituida químicamente por moléculas de ARN fibosómico y proteínas. Están unidas al artículo endoplasmico y libres en el citoplasma. En ellas tiene lugar la síntesis de proteína en todas las células eucariotas y eucariotas. Es la única organela que la presenta en células eucariotas. Las funciones de la síntesis de proteína se van a encargar de ensamblar las proteínas a partir de una información genética que llega del ADN del núcleo, transcripta en forma de ARN mensajero. El ribosoma se une primero a un punto de la molécula de ARN mensajero, que ésta se desplaza a lo largo de esa molécula, y va traduciendo la secuencia de nucleótidos a una secuencia de aminoácidos de la proteína. Acá va saliendo la proteína del ribosoma, hasta completar la cadena polipeptídica. Generalmente varios ribosomas traducen simultáneamente la misma molécula de ARN mensajero, dando lugar al polisoma o polirribosoma. Después hablamos del artículo endoplasmico, formado por una red de membranas interconectadas que se extiende en todo el citoplasma. La membrana en red constituye un sistema de cavidades llamadas cisternas, que pueden tener forma de tubos o tubulos, o forma de sacos o sáculos aplanados. De ahí que se pueden distinguir dos tipos de artículo endoplasmico. El rugoso o RER, que posee ribosomas adheridos a su membrana, que tiene forma sacular y está en contacto con la membrana nuclear. Acá vemos una microfotografía electrónica, un corte transversal, y después el retículo endoplasmico liso o RER, que no posee ribosomas en su pared y tiene forma tubular, que acá vemos, de la forma tubular del RER. No tiene ribosomas, y acá vemos el corte transversal. Son tubulos. ¿Cuáles son las funciones? El rugoso básicamente sintetiza proteínas, pero no directamente, sino a través de los ribosomas que están adheridos a su membrana. Hay proteínas transmembranas que son traslocadas parcialmente a través de la membrana del RER y se mantienen. O sea, eran las proteínas transmembranas que formaban parte de la capa lipídica. O sea, son proteínas integrales de la membrana. Y proteínas solubles en agua que son traslocadas completamente a través de la membrana y liberadas a la luz para que después puedan ser llevadas a su sitio de función específica. O sea, de ahí van a pasar a otra manera, van a ser empaquetadas y van a salir solamente al exterior. Bueno, el retículo endopásmico rugoso. Otra función, ¿cuál sería? La glicosilación de proteínas. Es la incorporación de una cadena de oligosacáridos, de un azúcar glúcido a la proteína, que se utilizaba por las ribosomas adheridos al RER, y van a formarse así las glicoproteínas. O sea, una parte, una proteína glicosilada. ¿Cierto? Una parte glúcida. El RER, entonces, está muy desarrollado en células especializadas en la secreción que tienen altos niveles de síntesis proteica. Por ejemplo, células que sintetizan hormonas. Van a tener muy desarrollado el RER. Y después hablamos del artículo endopásmico liso, el que no tiene el ribosoma adherido a su membrana. Está poco desarrollado en la mayoría de las células, salvo en aquellas células especializadas en el metabolismo de los lipios, o células que sintetizan esteroides a partir de colesterol, como células sexuales y suprarrenales, o células hepáticas, los hepatocitos. La función es básicamente síntesis de fosforipio y colesterol, que eran constituyentes de las membranas biológicas. Síntesis de hormonas de esteroides a partir de colesterol en estas células, las sexuales y suprarrenales. Y también intervienen en procesos de detoxificación, metabolizando sustancias que son tóxicas y liposolubles. Entonces, ¿qué son las reacciones del proceso de detoxificación? Es la transformación de sustancias tóxicas, liposolubles, ¿no es cierto?, que son insolubles en agua. Son liposolubles, pero insolubles en agua, en compuestos hidrosolubles, o sea, que son solubles en agua y así pueden ser eliminados por orina. ¿Dónde se realiza eso? En el retículo endoplasmico liso de los hepatocitos, o células hepáticas. Bueno, acá vamos a ver un esquema donde se puede observar. Perdón. Donde se puede observar el retículo endoplasmico rugoso, ¿no es cierto?, que está en contacto con el núcleo, una hermeda nuclear, que tiene forma de sacos aplanados, y el liso, que no tiene ribosomas, y tiene la forma de conductos tubulares. Esto sería acá en este sector de la serie. Estas son cisternas. Todas estas son cisternas. Las cisternas del retículo endoplasmico rugoso tienen forma sacular, y la cisterna del retículo endoplasmico liso tiene forma tubular. Bueno. Otro organelas es el complejo de Golgi, o aparato de Golgi, que funciona como una fábrica en que las macromoléculas, ya sea proteínas o lipios recibidas del retículo endoplasmico liso rugoso, recibidas en forma de vesículas, se procesan y distribuyen para ser transportadas a su destino final. O sea que empaquetan esas macromoléculas y después le dirigían el tráfico, o sea, hacia su destino final. También tiene sacos aplanados, apilados, llamados cisternas, o sea, tiene cisternas también, en forma sacular, y están regalados por pequeñas vesículas. Acá el apilamiento de cisternas se llama dictiosoma. Puede haber uno o dos dictiosomas en cada célula, y cada dictiosoma tiene cuatro a seis cisternas. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cisternas. Bueno. ¿Qué pasa en el complejo de Golgi? Las moléculas, ¿qué pasa? Que proceden, que vienen de los retículos, el trígono de un domenio de olisor rugoso, son modificadas, clasificadas y empaquetadas en vesículas para que de esa forma se dirigen a sus destinos finales. Cada dictiosoma tiene dos caras, cara cis o cara de entrada que recibe la vesícula del retículo endroplásmico, y cara trans o cara de salida que envía las vesículas al lugar de destino. ¿Cara cis o cara trans? Funciones. Intervienen en un proceso de secreción, reciclaje de la membrana plasmática, porque también, porque las proteínas que, algunas proteínas que son empaquetadas van a ir a la membrana plasmática y van a producir el recambio de esas proteínas que están en la membrana. Glicosilación de proteínas, o sea, formación de proteínas y lípidos, formación de glicolípidos también. Formación de lisosomas, formación de vacuolas en las células vegetales, síntesis del componente de la matriz extracelular en células animales, o síntesis del componente de la matriz de la pared celular en células vegetales. O sea, muy relacionada con la síntesis proteica, todo esto. Bueno, después tenemos lisosomas. ¿Lisosomas de dónde vienen? Se forman en la parte de Golgi. Son organelas también que tienen forma de vesículas, pero entornilladas por la membrana que contienen enzimas. Enzimas son hidrolasas ácidas que actúan con un medio ácido, un pH del medio, tiene que ser 5 pH ácido. Pueden ser proteasas, nucleasas, glicosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas y fosforipasas. Esa membrana resiste la acción de las enzimas. ¿Y cuál es la función de las lisosomas? Digestión celular. O sea, constituyen el sistema digestivo de la célula. Entonces, principal función digestión celular, intracelular. Las enzimas para metabolizar moléculas de grasa, proteína, ácido nucleico, las van a transformar en moléculas más pequeñas. Esas moléculas ¿de dónde provienen? De la, del exterior. por medio de enocitosis, pinocitosis, fagocitosis, ingresan a la célula. Pero también provienen de la propia célula. Cuando son del exterior los materiales se llama etrofagia. Y cuando son elementos celulares propios, dañados o alterados, es la autofagia. Y también es un mecanismo de defensa porque las enzimas de los listosomas digieren bacterias, copos de octáneos que ingresan a la célula por fagocitosis y de esa forma es que activa el sistema inmunitario. Otra función es la autólisis. Cuando veíamos técnicas etológicas de fijación, veíamos que la fijación impedía los procesos de putrefacción y autólisis. La autólisis era cuando se rompían las, las, la membrana de los listosomas se liberaban las enzimas y comenzaba a degradar todos los componentes celulares. O sea, eso es la autólisis. Entonces, los listosomas se rompen, se destruyen la célula porque las enzimas empiezan a atacar a todos los componentes celulares. Entonces, función de los listosomas, digestión intracelular y heterofagia, autofagia, mecanismo de defensa y función autólisis. La función, la función se activa cuando, cuando un organismo muere, sí o sí actúan los listosomas, sí o sí esa función se activa. Es la, la autólisis. Entonces, acá en la imagen vemos, vamos a ver las, este, este es el núcleo, el, el retículo rugoso, el, el complejo, el aparato de Golgi que va liberando las vesículas. Estas vesículas son lisosomas, pero las lisosomas actúan sobre otras otras que son fagosomas, que, que, fagosomas que, que son este, que son este, que ingresan a las células. Estos fagosomas se transforman en fagolisosomas y a su vez se degradan y se termina eliminando el desecho por exocitosis. Bueno, entonces, este otro esquema, ¿no es cierto? Heterofegia, autofagia. Heterofagia son sustancias del exterior que ingresan, bueno, también puede ser una bacteria porque son una sustancia nociva. el lisosoma se une a esta otra vesícula, se forma el fagolisosoma, se digiere, se degrada todo este elemento que ingresó y algunas cosas se reutilizan, algunas cosas reutilizan y otras cosas la eliminan por medio de la extracción o de una defecación celular. Y esto es una mitocondria defectuosa que se comienza a degradar. Viene un lisosoma, termina por liberar sus enzimas dentro de esta otra vesícula, se degrada completamente, algunas cosas se reciclan y otras cosas se liberan al exterior como desecho. Bueno, y después tenemos las vacuolas, las vacuolas pero ya hablando de las células vegetales. Las vacuolas generalmente tienen agua, se forman por fusión de vesículas de aparato de Golgi, pero básicamente el número de tamaño varía dentro de un tipo de célula en las distintas fases de desarrollo pero esta vacuola tiene una membrana la membrana se llama tonoplasto esto que la derimita y bueno básicamente tiene varias funciones las vacuolas vacuolas de reserva que almacenan gran variedad de sustancias nutritivas agua, alimentos, sales, pigmentos, desechos, la digestiva que contienen enzimas digestivas que digran sustancias y las contractiles que regulan la cantidad de agua en el medio externo regulan la presión de turgencia cuando tenemos un vegetal por ejemplo que le falta agua entonces la vacuola se 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 disminuye su contenido de agua para para distribuirla el agua hacia otra parte de ese vegetal eso pasa cuando las plantas le damos agua y cuando vuelve otra vez a le regamos esa planta la turgencia otra vez aumenta esa vacuola se llena de agua y vuelve otra vez hasta firme esa célula eso son las vacuolas contractiles y después tenemos peroxisomas que no hay que confundir con los lisosomas también tienen enzimas pero son enzimas oxidativas no digestivas en ellos se genera y se elimina el peroxido de hidrógeno que hay dos tipos de enzimas oxidativas la oxidasa que generan peroxido de hidrógeno que la peroxido de hidrógeno es la oxigenada H2O2 y la catalasa que lo elimina bueno funciones reacciones oxidativas de degradación de ácidos grasos aminoácidos etanol también intervienen en reacciones de detoxificación por eso son abundantes en células hepáticas las células hepáticas intervienen en la detoxificación de sustancias entonces queda abundante en las células hepáticas por un lado el tricundro mescoliso y por otro lado los peroxisomas son abundantes dos organelas que son muy importantes en las células hepáticas para reacciones de detoxificación de depuración celular bueno y las proteínas cuál sería el destino los ribosomas sintetizan proteínas cuyos destinos finales son diferentes los ribosomas libres en el citoplasma sintetizan proteínas que del citosol o sea de la de la matriz citoplasmática o sea del citosol del núcleo peroxisoma mitocondria en cambio los ribosomas unidos al retículo endoplasmico sintetizan proteínas del retículo endoplasmico o sea de las que van a esas proteínas transmembranas que van a reconstituir la membrana del citoplasmico otras proteínas para el aparato de goji glisosoma membrana plasmática y las que destinadas a ser secretadas por las células o sea que hay dos tipos de proteínas las de las que las de los ribosomas que están en el citoplasma libres sintetizan proteínas para ahí para para el mismo citoplasma para para el para el núcleo para el praxisoma mitocondria cambio las otras eh ya van a tener un destino más específico incluso van a ser secretadas por la célula bueno después tenemos las mitocondrias que son las de mayor tamaño las de menor tamaño cuáles eran los ribosomas las de mayor tamaño son las mitocondrias eh pueden ser una estructura en forma de filamentos bastoncitos o de esferas tienen dos membranas una externa que es lisa y una interna que está plegada hacia adentro cuyas imaginaciones se llaman crestas en las membranas delimitan dos compartimentos diferentes un espacio intermembranoso entre ambas membranas y una matriz que está limitada por la membrana interna la matriz mitocondrial contiene ADN ribosoma eh y donde se llevan a cabo las funciones mitocondriales cuál es la principal función mitocondrial es generar energía eh mediante una reacción química llamada respiración celular aeróbica aeróbica en presencia de oxígeno en ese proceso de respiración celular se produce la oxidación de los nutrientes grasas azúcar y se obtiene energía en forma de ATP adenosine trifosfato el ATP es una molécula que puede almacenar energía y puede ser envidada a cualquier parte de la célula que necesite en el aporte energético porque allí el ATP se descompone y libera energía un ejemplo puede ser requerida por una bomba eh de sodio y potasio en para el transporte activo en la membrana plasmática eso puede requerir ATP y ahí se va a utilizar energía en la membrana mitocondrial interna hay proteínas transportadoras específicas proteínas de canal respiratoria y complejo enzimático ATP sintase eso para para tener en cuenta que ahí hay un montón de enzimas la membrana mitocondrial interna pero bueno lo que tienen que saber es que la función de las mitocondrias es generar energía por medio de una reacción química llamada respiración celular aeróbica en proceso de oxígeno y la enzima la energía se genera en forma de ATP que es la molécula capaz de amaciar energía y esa energía está disponible para cualquier función celular que requiera por ejemplo el transporte activo a la membrana el número de mitocondrias es variable hay una mitocondria en algunas algas hasta 100.000 en ovocitos de anfibios y hasta medio millón en algunos protosuarios el número de mitocondrias en las células está relacionado con la necesidad de energía con la necesidad de ATP por ejemplo acá vemos una imagen de un músculo el músculo si requiere para movimientos de energía entonces va a haber en las células musculares va a haber una gran cantidad de mitocondrias bueno y acá tenemos un pequeño resumen de todas las organelas ¿no es cierto? del ribosoma vemos la microfotografía electrónica cuál es la función de ciencia y proteína o traducción del mensaje genético proteína de la RNA mensajero el reticón también curvoso y liso síntesis de glicocinación de proteínas síntesis de fosforí de colesterol de oxígeno de autosificación el golgi toda la secreción de glicocinación como se llama lisosoma vacuola reciclaje de manera plasmática los lisosomas que eran la digestión intracelular de origen exógeno y endógeno las vacuolas en vegetales ¿no es cierto? que amancenan sustancias tienen activa digestiva alguna presión de turgencia bueno eso y después los peroxisomas ¿no es cierto? me falta acá el título que tienen reacciones oxidativas de degradación de ácidos grasos aminoácidos de toxificación y los peroxisomas producen el peróxido de hidrógeno producen y a su vez lo degradan al peróxido de hidrógeno bueno eso sería todo este tema ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? Gracias.